Ya puedes adquirir tu bono consumo, la nueva forma de pago para comprar el doble por la mitad. Y es que ahora en Santa Cruz puedes comprar más pagando mucho menos. Para beneficiarte de esta iniciativa, solo tienes que entrar en la web bonoconsumosantacruz.com y seleccionar qué tipo de bono quieres, comercio, restauración y turismo y ocio. Una vez lo hayas escogido, tan solo tendrás que abonar el 50% de su valor total. Inmediatamente recibirás un correo electrónico con la información de tu bono, que podrás canjear hasta el 30 de noviembre en cualquiera de los establecimientos de Santa Cruz que se hayan adherido al programa. Y si te quedas con ganas de seguir comprando, recuerda que cada persona puede adquirir hasta un máximo de 4 bonos de cada tipología. Así que no lo dudes, entra ya en bonoconsumosantacruz.com, beneficiate de sus ventajas y ahorra en tus próximas compras.